La vida profesional es la importancia de supervisión y primero voy a visitarme para hablar de nuestros temas y para explicar métodos. Hoy voy a hacer una presentación para los alumnos de la Universidad de Salamanca. Voy a hablar de la importancia de supervisión y coaching en el campo de trabajo social. Tengo mucha experiencia de 25 años. Estoy una coach o supervisora. Voy a presentar mis experiencias y creo que es interesante hablar de las cosas mismas o diferencias de España y Alemania en el tema de supervisión y coaching. Gracias. 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 Gracias.